Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos el nuevo Dodge Charger Daytona SRT Concept descubre sus cifras y bueno como sabemos este prototipo totalmente eléctrico es bastante rojo, aparte de eso se tiene un desglose detallado acerca de sus cifras y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, el Dodge Charger está casi muerto tal como lo conocemos y bueno, en el año 2023 listo para ser su último año con una gran cantidad de versiones especiales invitándolo tanto a él como a su hermano, el modelo Challenger a salir y bueno el reemplazo de estos coches Muscle Car de Dodge será totalmente eléctrico y la marca automotriz estadounidense filial de Stellantis estuvo ocupada preparando a su base de entusiastas fanáticos de los motores tipo V8 para un futuro sin gasolina con el prototipo Charger Daytona SRT que debutó en este reciente mes de agosto y bueno, Dodge ahora está sacando a relucir su concepto corpulento para esta nueva versión 2022 del SEMA que ya arrancó con algunas actualizaciones anunciando una potencia del sistema eléctrico que tiene 400 voltios y bueno, si bien Dodge todavía no aclaró cuántos motores eléctricos tiene el Daytona Charger SRT el fabricante automotriz estadounidense ahora reveló una línea de nivel de potencia para este coche prototipo y bueno, como sabemos el coche más bajo llamado 340 por la potencia declarada en kilovatios tiene como potencia 462 CV mientras que el próximo paso el 440 tiene como potencia 598 CV bueno, sin embargo, ambos vehículos pueden aumentar su rendimiento con las llamadas E-Stage 1 y 2 unos paquetes de actualización que se pueden adquirir mediante Direct Connection de Dodge y bueno, el vehículo base se puede impulsar hasta los 502 o hasta los 542 caballos que tiene como potencia mientras que el segundo nivel es capaz de tener como potencia 638 o 679 CV y bueno, la marca automotriz norteamericana también asegura que este vehículo que el vehículo más poderoso se va a llamar SRT Banshee y poseerá un sistema eléctrico que tiene 800 voltios pero la automotriz estadounidense todavía no asegura nada acerca de la potencia de salida exacta para este tope de gama y bueno Dodge tampoco especificó como estos coches se van a trasladar a la producción con el Daytona SRT aún de manera oficial como un prototipo pero dada la cantidad de horas de trabajo que Dodge puso en él no se sorprende si una línea bastante similar finalmente va a llegar a sus compradores y bueno, el Banshee también ofrecerá actualizaciones de conexión directa y los coches actualizados poseerán una tecla de cristal Dodge usó comillas por lo que se asumió que no será un cristal de verdad y bueno, el prototipo actualizado en el SEMA se extingue por su color de pintura Striker Red así como por sus emblemas Stage 2, el opaso de ruedas y las llantas con fibra de carbono que tienen 18 pulgadas envueltas con neumáticos radiales de carrera que tienen 305 milímetros y bueno, Dodge también va a usar el espectáculo del evento de Las Vegas para obtener comentarios de las asistentes acerca del sistema de escape Fransonic Chamber Red de este coche Concept que según la automotriz estadounidense aumenta el zumbido de los motores eléctricos hasta tener unos ensordecedores 126 decibelos y bueno, en que se imagina que esto se atenuará para el vehículo de producción debido a las leyes de ruido en algunos estados y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao